No se enfoquen en ti nada más. Tengan dos cabrones que enfocarse en el cuchillo. Dale, eso está. Los todos sacamos de la misma partida. ¡Loco, maffi! ¡Uh, Alindo! ¡Por qué él se mató! ¡Me daño la fin! ¡Qué cerdo! ¡Qué cerdo el pana! Se mató con la... No, no, tío. Usted sigue ahí.